¡Nos vamos a la universidad! ¡Nos vamos a la universidad! ¡Ya, tío Coco! ¡Derechito a la universidad! ¡Siempre! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Van a la universidad? Nosotras también Si quieren... ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Míralo! ¡Gózalo! ¡Que sí! ¡Que suelta el barrio! ¡Míralo! ¡Gózalo! ¡Que sí! ¡Que suelta el barrio! ¡Para pa pa pa! Me parece raro que no les digan nada Nunca me hacen caso Ellos como que son los más tontitos de los cuatro, ¿no? Oye... ¿No te parece que Julio está un poco raro? Yo lo veo igualito que siempre Vámonos Un amor del ayer Un amor del ayer Un amor del ayer Un amor de verdad De verdad, Sarita, no conviences ¿Ya? Ah, mira Ahí viene tu peores nada ¿Qué se ha puesto? ¡Salita! ¿Lista para ir a clases? ¿Caminamos juntos? Ay, Julio, estás loco La universidad queda muy lejos ¿Universidad? Pero si el colegio queda acá a la vuelta Mira, aparte el caso Anda tú al nido a la guardería Donde quieras que está a media cuadra Déjate de payasada, Julio Dile a Beto que no jale de una vez ¿Universidad? Sí Estoy un poquito confundido ¡Beto! Esela, tampoco tenías que tratarlo mal A ti te parecerá gracioso, Sarita Pero a mí me parece un tonto Me arrebiento que seas tan... Balcón ¿Qué le pasa? Ya... ¿Dios? ¿Cómo que no hiciste tu parte de trabajo de investigación, Julio? Ya no vuelvo a ser grupo contigo Perdóname, Sarita, me olvidé No recuerdo nada de ayer No sé de dónde tengo la cabeza Está muy raro últimamente ¿Últimamente? Siempre ha sido un marcianazo La verdad es que no sé qué le ves, Sarita Este, a lo mejor hago grupo contigo Ay, no, no creo, porque ahorita estoy con Beto ¿En serio? Sí ¿Podemos ponernos al día ahora en la tarde? No, avanza tú solo Hoy es imposible Es el cumpleaños de mi papá Ya, bueno, pero igual podemos avanzar algo ¡No! ¡Es el cumpleaños de mi papá! ¡Dios mío! ¿No entiendes? Pues son sueres Ya ni mencionas ese tema Chau! ¡Ah! Gracias por ver el video.